Muy buenos días, cuenta la historia que un maestro enseñaba a sus discípulos y un día les dio esta valiosa lección. Cuando yo era un joven, vigoroso, ardoroso, lleno de entusiasmo, yo oraba de esta manera y le decía a Dios, Dios mío, dame fuerza y dame tu energía porque yo voy a cambiar el mundo. A medida que me pasan del tiempo, me di cuenta que eso era imposible, que tenía muchos problemas por querer cambiar el mundo y decidí, no, voy a cambiar el continente en el que yo vivo. Pasaron los años y me percaté de que era imposible. Entonces oraba y le decía a Dios, Dios mío, yo voy a cambiar mi país, voy a transformar mi país. Pasó el tiempo y un día aterricé y me di cuenta que lo más que podía hacer era esta plegaria. Dios mío, cuánto ayuda, yo voy a cambiar a mi familia y a mis amigos. Eso, aunque yo haga eso está bien, voy a cambiar a mis familiares y a mis amigos. Y ahora que tengo esta tanta edad y que de pronto estoy cercano a partir, decía él a sus discípulos, me he dado cuenta muy tarde que lo único que debía haber orado toda la vida es, Dios mío, ayúdame a cambiarme a mí mismo. Basta. Si yo cambio a mí mismo, eso es suficiente. Ese es mi mejor regalo para el planeta. Muy sabia. Cuántas energías malgastadas y cuántos conflictos y cuántas peleas porque tú o yo queremos cambiar a los demás. Yo voy a cambiar a mi esposo y a mi esposa y a mis familiares y a mis amigos que tienen que pensar como yo y vivir como yo y ir a la misma iglesia a la que yo voy. Qué egoísmo y qué soberbia. No busques cambiar a nadie. Estás perdiendo tus energías, haciendo daño por falta de respetar a los demás. Cada cual va por su caminito, cada cual tiene su propia libertad. Cámbiate. Cambia solamente tú. Y ese es un buen regalo para el universo. No cambies a los demás. No te desgastes ni pelees queriendo cambiar a los otros. Pero al ego le gusta eso. Voy a cambiar a los demás. Y otros, voy a cambiar el mundo. Cambia tú. Llena tu vida de amor, de paz y de alegría. Que con eso te has hecho muchísimas cosas. Esta ha sido la locución del sacerdote de Carmelita Descalzo Gonzalo Gallo González, titulada Cambiar el Mundo. Pues bien, él en su literatura, él en su literatura, tiene un libro. El libro es llamado El milagro está en nuestras manos. Quiero significar con las palabras que ustedes acabaron de escuchar por parte de este conferencista internacional. que si los grandes personajes de la humanidad y de la historia teológica intercontinental, Si hubieran apegado a estas palabras, se hubieran limitado y no hubiesen hecho el esfuerzo de haber cambiado no solo sus vidas, sino su entorno. Quiero leerte contigo, leer junto contigo, tú que me acompañas a través de revelación oficial internacional, el siguiente pasaje. Está en el éxodo capítulo 3, entonces Moisés respondió a Dios. ¿Quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Luego que hubieras sacado este pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. Liderar grandes proyectos comienza por darse cuenta de la magnitud y trascendencia de quienes son sus auspiciantes. Una persona que es sponsorizada, y me voy a tomar el gusto de decir esta palabra, por Dios, es una persona que no tiene límites. El único límite es el respeto, el honor y la dignidad hacia el otro. Liderar proyectos. Con el pensamiento que acabamos de escuchar del padre Gonzalo Gallo, si el sacerdote Carmelita descalzo Gonzalo Gallo hubiese llamado Dios a Moisés, actualmente la nación de Israel estaría completamente sola. Pero afortunadamente, Gonzalo Gallo no tiene la infalibilidad, ¿sí? Mira, es que tiene la palabra de Dios y el Espíritu Santo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vayas al faraón y saques de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Luego que hubieses sacado este pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés a Dios, he aquí que yo, que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy Yahvé, me ha enviado a vosotros. Y dijo más Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre y este es mi memorial por todos los siglos. Ve y junta a los ancianos de Israel y diles, el Señor Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció diciendo, de cierto os he visitado y visto lo que los hacen en Egipto. Y he dicho, yo os haré subir de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo y del Amorreo y del Fereceo y del Ebeo y del Jehuseo a una tierra que bruye leche y miel. Mira, yo quiero decirte una cosa. Cuando una persona quiere transformar su vida, claro que debe comenzar a preguntarse aquel análisis que del mundo de la ingeniería se saca. El análisis FODA, ¿no? Que es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Si tú conoces esas bases en tu vida, tu carácter, tu identidad y tu personalidad, ten presente de que asesorándote bien de unos libros, de un buen coach, de un buen pastor, ¿sí? Un proyecto empresarial es factible. Un proyecto social, sea de educación o sea de emprendimiento hacia la comunidad, es factible. Y además, un proyecto transformador es factible. Hoy se usa a través de las redes sociales el término volver viral algo, ¿no? Volver viral algo. O sea, como esos Facebook o esos Twitter que son de impacto, que se vuelven virales. Y hay campañas que se vuelven virales. Bueno, aquellas campañas que llaman, ¿sí? Convocatorias de orden social. Unas que realmente yo no estoy muy de acuerdo, pero otras que en definitiva le han servido a la sociedad y a la comunidad. Imagínate si una persona se limita a lo que dice el padre, el sacerdote Gonzalo Gallo, González, ¿no? El sacerdote Carmelita Descalzo. Mira, quiero leerte a ti, ¿sí? Lo que dice la palabra de Dios. Génesis 17, 5. Ya no te llamarás Abraham, sino que ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. ¿Te imaginas donde Abraham hubiera escuchado al padre Gonzalo Gallo? Bueno, al sacerdote... Bueno, también hay sacerdotes eudistas que comparten estas enseñanzas. O sea, yo te digo una cosa, yo te digo una cosa. Abraham se hubiera limitado, ¿no? Se hubiera dicho, oye, pero por favor, padre de multitud de naciones, ¿cómo así? No, mira, yo, ¿no? Si apenas puedo con mi vida, ¿no? Ahora voy a poder con unas naciones, ¿no? Por favor, sería un insulto para Dios y un despropósito para su llamado, ¿sí? Esto es producto, ¿sí? Producto de algo que se llama la parálisis, la parálisis espiritual, parálisis y parálisis, parálisis de la voluntad hacia el llamado de Dios, ¿no? Mira, hay algo que se llama el espíritu, el espíritu de Grecia, ¿no? Volver racional todo. Hay otro que se llama el espíritu, el espíritu babilónico, que es volver todo, volver todo como, 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 a ver, una, una, una abominación desoladora, ¿no? ¿Sí? Porque lo importante para el espíritu de Babilonia es llenar, ¿sí? Llenar estadios, llenar estadios, ¿sí? Para que una mayor venta de etiquetas es publicidad y que, y que tengan mucha, mucha estelarización en ciertos miembros de la comunidad, la idolatría, ¿no? La idolatría. Mira, yo quiero decirte, ¿de dónde viene esto, no? Viene del culto al dios Serapis, ¿sí? Serapis, que es una realidad sincrética, ¿no? O sea, es de dónde viene el universalismo aprovecharse para darte a ti una enseñanza errónea, ¿sí? Quiero decirte a ti algo, Josué y Caleb, ¿no? Del precioso libro del Eclesiástico y me honro de decirlo, ¿no? Es un material muy, muy importante para el estudio de la palabra de Dios, ¿sí? Del estudio antropológico y arqueológico de la misma Biblia. Dice, Josué y Caleb, Josué, hijo de Nun, fue un valiente guerrero que ayudó a Moisés en su oficio de profeta. Estaba puesto para hacer en su tiempo, como su nombre lo dice, una gran salvación para los elegidos de Dios, para castigar a los enemigos y dar a Israel la tierra que era su herencia. ¿Qué majestad la suya al levantar el brazo y agitar su lanza contra una ciudad? Nadie podía resistirle cuando peleaba las batallas del Señor. Por medio de él se detuvo el sol y un solo día se convirtió en dos. Invocó al Dios Altísimo cuando los enemigos lo atacaban por todas partes. Y Dios le respondió enviando una enorme cantidad de granizos como piedras que hizo caer sobre las tropas enemigas cuando lo destruyó a los adversarios en la cuesta de Bet-Orón. Así supieron estas naciones condenadas a la destrucción que el Señor protegía a su pueblo en las batallas. Josué siguió fielmente a Dios. Si tú te imaginas donde Josué hubiera escuchado a Gonzalo Gallo González algo y quiero decirte algo de Jesucristo. San Juan capítulo 1 verso 50 dice respondió Jesús y le dijo porque te dije de Jesucristo.